Si no, cross the tracks and stay away from the edge of the platform. Vía 1. Atención, va a efectuar su paso un tren sin parada. No cruce las vías y no se aproxime al borde delante. Atención, a train is going to approach without stopping. Do not cross the tracks and stay away from the edge of the platform. Vía 1. Atención, va a efectuar su paso un tren sin parada. No cruce las vías y no se aproxime al borde delante. Vía 2. Atención, va a efectuar su paso un tren. Vía 2. Vía 2. Atención, va a efectuar su paso un tren.